Voy a pedirles permiso Que andan paseando al picoso Un cuaco café entonzado De fina sangre y hermoso Carga su estado a su dueño Por su récord espantoso Su doño José Adrián Reina Dueño del fino animal Al lado va su compadre No lo abandona jamás Pecera no fue ensayo Saben que ya no ha ganado Dos peseras de cotrillo Se lo vendieron por malo Tenía flaco y mañoso No valía ni un centavo Pero Bacillo a su modo Fue arreglando ese caballo Con mucho nervioso dueño Y el cual es su compañero Se lo vendieron a la cárcel Ay, le ganó al cebollero Con tanto triste Llego a todos los carrereros Comparen Y así suena el WS mejor En la manual En esa cuadra el lucero no dejó a mí consentido Le ganó a su lindo encanto y al patito consentido Y al escándalo y paqueado los mandó se nace ruido Piensa el sabio cebollero, la Teresa el Capulén Y el ángel de los centenas nunca jamás vio sofrer Y al macho y al impecable muchos los hizo sofrer Las cuadras lo reconocen, que corre como ninguno No cabe duda que el cuaco agretor es...